hola hola bienvenidos a tu canal favorito donde vas a aprender fácil y rápido en esta ocasión yo estoy utilizando una hoja tamaño carta cartulina 180 del gramaje y fíjense que con mi más estoy viendo cuál va a ser el ancho de la pestaña de mi casa una vez que yo lo defino con mi plegadera el borde de la tijera o inclusive nuestro dedo vamos a doblar lo que va a ser el cuerpo de nuestra caja ahora vamos a volver a doblar por la mitad en este caso no es la parte que tiene la pestaña con la que vamos a cerrar la caja no fíjense como yo con la plegadera me ayudó luego vamos a abrir y voy a marcar lo que va a ser el borde citó la pestaña con la que voy a cerrar esa caja lo hago también con la plegadera lo pueden hacer con un exacto le podemos hacer un zig zag y simplemente doblamos empezamos a doblar que esto es lo que nos va a servir para cerrar nuestra cajita y una vez que terminó de doblar mi parte de que va a cerrar la caja que va a ser mi pestaña ahora con la plegadera termino de marcar el último lado de la caja y ahora simplemente nos toca doblar y marcar esta es una de mis cajas favoritas súper fácil de hacer y aquí nace el arte de las cajitas este va a ser el comienzo fíjense que el ancho de cada lado de la caja es 6,7 centímetros y ese va a ser el alto que yo voy a dejar para la parte inferior de la caja aquí simplemente voy a doblar y con ayuda de una tijera vamos a hacer magia voy a recortar lo que va a ser la pestaña de cierre y luego voy a dividir lo que va a ser mis pestañas inferiores para poder cerrar la cajita o mejor dicho la base de mi cajita y ya la tenemos completamente lista y una vez que hemos cerrado nuestra cajita ya yo la pegué en la parte inferior no lo he hecho ahora vamos a hacer la tapa superior para esto yo estoy utilizando una cartulina tamaño carta la dividí en cuatro lados iguales fíjense que la cajita mide como ya les dije 6,7 centímetros y yo a la tapa la dividí en 7 centímetros cada lado y ustedes me dirán pero como supiste eso depende el grueso de la cartulina en este caso yo simplemente agarre la cartulina y la puse encima de la rosada y ese fue el centímetro que me dio o sea no no fue que yo calculé ni nada ahora vamos a hacer el grueso de la tapa yo para el alto de la tapa voy a utilizar 4 centímetros y voy a doblar yo sé que muchos se estarán preguntando carlos ahí te faltó lo más importante la pestaña no 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 me faltó les voy a enseñar un súper truco para que cuando ustedes les pasen no sufran porque para todo hay solución sobre todo si lo estamos trabajando a mano entonces fíjense que con ayuda de mi plegadera yo voy a doblar mi cartulina y yo sé que muchos se estarán preguntando carla y la pestaña la pestaña la pestaña ahora es que viene ya les va a enseñar un truquito fíjense entonces que yo estoy cortando lo que va a ser la pestaña superior lo que estoy tocando es la parte inferior lo que va a ser el borde de mi caja y con ayuda de una tijera voy a cortar las pestañas que van a ir pegadas realmente a lo que va a ser mi mi tapa la tapa de la tapa del birete aquí en la parte inferior yo le quiero hacer un arco fíjense que ya yo aquí comienzo a cuadrar y con la etapa de una de una chuchería una golosina que ustedes conocen que es exquisita yo voy a hacer un arco esto lo voy a hacer a lo largo de mi cajita por los cuatro lados realmente y fíjense que con un lápiz yo voy a marcar todo ese arco esto es obligatorio no no es obligatorio les estoy dando aquí un tips adicional y ahora con la ayuda de mi tijera yo voy a recortar fíjense que no hago una por una agarro dos de una vez y ya sabes que si no eres experta recortando no te preocupes porque aquí en mi canal de youtube tengo vídeos donde te enseño paso a paso cómo cortar diferentes materiales sin necesidad de máquina simplemente con tus manitos entonces fíjense que ahora yo simplemente abro mi cartulina la doblo en el lado contrario y fíjense cómo saco el mismo patrón y ahora procedemos simplemente a recordar ajá y si me estás viendo por primera vez y no nos sigues en nuestras redes sociales pues te invito a que vayas a ver todo el contenido que tenemos allá y las cositas lindas que diariamente montamos para que aprendas fácil y rápido y como aquí no se desperdicia nada fíjense que lo que a veces consideramos basura o desecho en este caso yo lo estoy la estoy utilizando la voy a utilizar como la pestaña de mi caja simplemente marco doblo con mi plegadera y ahora voy a proceder a colocarlo en uno de los laditos de la caja para así poder cerrar la tapa de la caja que estamos haciendo una vez que hemos pegado nos ayudamos con la plegadera y ahora con la tijera vamos a quitar el sobrante porque la pestaña es simplemente para el borde de la cajita recuerda que las pestañas superiores que es para cerrar nuestra tapa y una vez que ya está bien se quita pues ahora procedo a cerrar la cajita en este caso yo lo voy a pegar con silicón líquido y luego vamos a proceder a hacer la tapa más importante del virrete y te recuerdo que todo lo que quieras hacer lo puedes hacer solo es una cuestión de que tengas actitud ganas y lo más importante es que siempre lo hagas con amor aquí una vez que ya lo pegué procedo a probar la cajita que la tapa funcione perfectamente y fíjense que se ve súper súper linda puedes combinar los colores como quieras pero ahora falta la parte de arriba así que me lo van a decir fíjense que yo aquí me traigo un trozo de cartulina puedo tomar las medidas mide siete centímetros yo puedo calcular que entonces son nueve centímetros de manera de dejarle un centímetro de borde por todos sus lados sin embargo yo también les digo ustedes lo pueden hacer al ojo por ciento yo lo estoy haciendo con la regla pero a veces también lo trabajo al ojo por ciento porque la idea también es que ustedes se vuelvan unas expertos entonces en este caso la parte superior es de nueve centímetros por nueve centímetros y vamos a proceder a hacer nuestro cuadrado para completar nuestro y reto y una vez que la he recortado pues ahora voy a colocarla encima a ver cómo queda para esto de utilizar una mariposita esto tiene varios nombres aquí en mi país lo utilizamos muchísimo yo voy a ver cuál es la mitad de este cuadrado de manera de tratar de colocarlo en la mitad con ayuda de un exacto voy a abrir un huequito de manera de poder introducirlo y colocarle la borla a nuestro amado y rete y para la borla ustedes pueden utilizar el hilo que tengan disponible yo estoy utilizando este dorado y es sumamente fácil de hacer pero ustedes lo pueden hacer con lo que quieran inclusive hasta con estambre si es para preescolar porque se ve súper súper lindo fíjense que yo siempre mido con los dedos o con una regla lo importante es que todo vaya equilibrado es decir no voy a hacer una borla como si estuviera haciendo un birrete real todo debe ir equilibrado para que el recuerdito se vea súper súper bonito fíjense que la borla la estoy este por decirlo así atando a la mariposita las patas de la mariposita y sobrepongo en mi cajita para ver cómo queda y luego voy a proceder a pegar con silicón frío y aquí lo que voy a proceder ya es a pegar la parte más importante de nuestro birrete en la tapa obviamente fíjense que esto lo estoy haciendo completamente a mano esto no es que yo estoy sacando las medidas para nada esto es al ojo por ciento como decimos aquí y ahora voy a fijar la parte inferior también lo hago con silicón líquido a mí me gusta trabajar con silicón líquido porque a veces con el silicón caliente le quedan las venas a la a lo que peguemos pues y este me parece que no es un trabajo prolijo por eso en cuanto a cartulina trato trato no trabajo con silicón líquido en su mayoría pega un poquito más más lento pero este queda espectacular queda bien bonito y es una caja que nos sirve para meter golosinas regalito aquí con la regla voy a tratar voy a pegar pues la parte la primera tapa por decirlo así o primera pestaña que le coloque pega y es una cajita que nos sirve para todo para regalitos para vender súper súper fácil que tú también puedes hacer sin necesidad de una máquina completamente a mano aquí lo voy a decorar para esto voy a utilizar vinil así que te invito a que me sigas en mis redes sociales para que puedas ver el resultado final mira allí como quedó de verdad que bueno la cantidad de detalles será a tu gusto a tu creatividad es algo un proyecto que a mí me fascinó en este caso la hice negra que tengo que hacer muchas de estas fíjense que es del mismo tamaño las mismas medidas lo mismo en la parte superior fíjense que yo les estoy mostrando este marquito pero no te preocupes y tú dirás dios mío cómo quedó ese marquito cómo lo hiciste bueno simplemente utilice una cartulina tamaño espejo le quite la tapa los lo hice tal cual como lo están viendo aquí en el vídeo voltee mi birrete saqué la medida y corte esto lo hice con exacto porque esto es una cartulina muy gruesa fíjense que con ayuda de una regla vi cuánto era el diámetro el ancho que le quería dejar ese borde lo relo lo marqué con exacto y luego lo corte y ahora vamos a pegarlo y fíjense que es un detalle diferente sobre todo si estamos hablando de trabajos universitarios y para la parte del borde de la cajita yo le tenía que hacer ese arquito en dorado entonces bueno simple yo esto se me ocurrió realmente después que pegue la caja pero como yo siempre digo nosotras las mujeres y los hombres no sabemos todas más una y todo es cuestión de creatividad porque valga la redundancia debo decir que tengo unos chicos súper súper talentosos entonces simplemente marqué y esto lo voy a colocar nada más en la parte frontal pero tú lo puedes hacer en toda la cajita en todos los lados de la cajita lo hice completamente a mano y con un exacto y si no te has suscrito a mi canal que estás esperando recuerda que si quieres aprender fácil y rápido este es el momento y tengo muchos vídeos con los que vas a aprender completamente a mano entonces fíjense aquí ya hemos terminado el diseño lo voy a mostrar por instagram si quieres estar súper pendiente para darte ideas de qué hacer es un vídeo fácil y rápido así que nos vemos en nuestro próximo vídeo chao chao y